El 14, a partir del 14 de julio al 24 de agosto es una temporada donde regularmente se siente más calor en toda la zona. Pero aquí sí hay que recomendar a la gente que tenga muchas precauciones, sobre todo con los menores de edad, ya que la sensación térmica puede subir hasta 42, 43 grados centígrados. Bueno, estamos hablando entre el día miércoles y viernes, si nos marca la temperatura sobre los 42 grados centígrados, que es donde nos marca la alerta a nosotros estar muy atentos para estas altas temperaturas. Si a esa hora están elaborando, exponiéndose a los rayos solares, es que se mantengan hidratados, que tengan un rato de descanso para poderse hidratar y así no tener complicaciones de gastroenteritis, deshidrataciones y problemas con la piel. Para el menor síntoma de deshidratación, que acudan a su centro de salud más cercano para que reciban el tratamiento adecuado e indicaciones pertinentes. Pues tomando agua o depende, como ahorita nos tocó en la sombra, pero hay veces que nos toca en el sol o depende de cómo andamos. Como ahorita estoy en el cemento, me tocó en la sombra, pero si me ando en el sol, pues tomo bastante agua o cualquiera.